...hemos venido a luchar por nuestros derechos... ...unos derechos que llevamos ya una serie de años consecutivos de recortes... ...de negación de las cuestiones más básicas como el reconocimiento de la profesión... ...y de discriminación de una serie de trabajadores... ...y de precariedad para otros colectivos... ...que realmente se encuentran en una situación lamentable... ...dentro de esta administración diferente... ...que se supone que es Andalucía ¿no?... ...por eso hoy hemos venido aquí a Sevilla a manifestarnos... ...a expresar nuestras reivindicaciones... ...pero también es un día de orgullo de los compañeros... ...de estar uno al lado del otro... ...de estar orgullosos de lo que son, que son bomberos forestales... ...y de estar orgullosos del trabajo que hacen... ...que lo hacen con todo el cariño de ellos". El tema es que hay muchas reivindicaciones, son muchas las cosas... ...llevamos 10, 15 años... ...yo no me acuerdo porque yo aquí la mayoría son mayores que yo... ...pero yo empecé en el año 2002... ...y yo cobro hoy por hoy lo mismo que en el año 2002... ...es decir, no hemos subido en duro... ...¿dónde están las subidas salariales que hay?... ...¿dónde está el impuesto que sube todos los años?... ...nosotros seguimos igual... ...la antigüedad en vez de ir subiendo... ...y que nuestros mayores cada día cobren más... ...lo que han hecho es cogerándola... ...y en fin... ...un viaje de derecho que tenemos perdido... ...tenemos aquí muchos compañeros de la bolsa... ...que llevan más de 12 años ya aquí... ...yo creo que ya es hora de que los reconozcan... ...fíos discontinuos de cuatro meses... ...que por desgracia ni por sentencia lo hemos podido conseguir... ...yo creo que la agencia tiene la varita... ...para poder hacer a toda esta gente fijo... ...tenemos fraude de ley de estructura... ...tenemos una discriminación muy grande también... ...en estructura, es decir... ...tenemos gente del medio natural también... ...que los tenemos en fraude de ley... ...que ahora parece que... ...medio se va a intentar solucionar algo... ...vamos a ver qué queda... ...trabajadores que estábamos antes... ...gracias a la firma de convenio... ...se precarizan el dispositivo... ...porque a partir del tercer año... ...pasamos en definidos los fijos... ...en eso se pierde en el actual convenio 2007-2011... ...por lo que no podemos pasar a... ...a regularizar nuestra situación... ...en el actual convenio... ...en el punto 12 apartado C... ...si no recuerdo mal... ...dice que todos los años... ...en el primer trimestre... ...debe de salir el concurso de promoción y traslado... ...y a posteriori una oferta de empleo público... ...yo llevo aquí como digo... ...entando a 10 años... ...y por primera vez este año... ...se realiza la oferta de empleo público... ...por lo que después de 10 años... ...trabajando en este dispositivo... ...no se regulariza la situación... ...de gran parte de los trabajadores de esta bolsa... ...precarizando un dispositivo de emergencia... ...de todos los andaluces. ...que hay muchísimos colectivos... ...el más importante y la columna vertebral... ...pues son los bomberos forestales los que estamos... ...y básicamente... ...si me gustaría hablar... ...que hay varios convenios diferentes... ...están estructuras, está enfoca... ...y está también medio natural... ...y también otro de los problemas... ...es la discriminación laboral... ...que hay sobre todo a nivel de... ...a nivel de contratación en los... ...dentro de esta empresa... ...porque hay indefinidos fijos... ...indefinidos no fijos... ...indefinidos discontinuos... ...personas que llevamos un montón de años... ...y todos trabajando... ...y hay una discriminación... ...que crea realmente una fricción... ...entre los trabajadores grandes. Bueno, con el cambio de más a la agencia... ...hubo un grupo grande de unas 400 personas... ...que nos quedamos fuera... ...y nos hicieron, nos estuvieron... ...con contratos eventuales en fraude de ley... ...durante años... ...nos han tenido una reducción del 15% del salario... ...y aparte tenemos una diferencia... ...respecto a nuestros compañeros... ...porque no tenemos derecho a excedencia... ...no tenemos derecho a reclasificaciones... ...a promoción profesional... ...llevamos muchos 10 años... ...coordinando equipos de gente... ...cobrando mucho menos... ...las diferencias salariales brutales... ...a pesar de que desempeñamos tareas de coordinación... ...llevamos 12, 13 años en esta situación... ...una situación de precariedad... ...nos tienen sobre cuatro meses... ...nuestro contrato es aproximadamente cuatro meses... ...no sabemos muy bien la entrada, la salida... ...aunque la preveemos... ...y yo creemos que ya va siendo hora... ...de que estemos los 12 meses... ...como resto de plantillas... ...porque estamos viendo que la plantilla... ...con el paso de los años... ...la edad media está aumentando una barbaridad... ...y creemos que hay gente de sangre nueva... ...como nosotros... ...y haciendo un relevo generacional... ...y aprendiendo lo que los mayores nos van... ...nos pueden ir enseñando... ...y entonces manteniendo un equilibrio en la plantilla... ...yo creo que ya después de 12, 13 años... ...después de habernos visto en la calle... ...gracias a CET con la demanda y tal... ...por habernos reanpidido... ...pues bueno, yo creo que va siendo hora... ...de que se regularice nuestra situación... ...y se nos equipara el resto de plantillas... ...con los 12 meses. Bueno, pues aquí... ...bomberos forestales... ...los cuales todavía no estamos... ...de comillas bien reconocidos... ...porque nos han dado en el papel... ...y en una firma que somos bomberos forestales... ...pero si no se nos reconocen... ...ni enfermedades profesionales... ...ni en la seguridad social... ...ni en ningún lado... ...y esperemos que ya se nos reconozca... ...y no sea solo una firma ni un papel... ...de que somos bomberos forestales... ...y se nos trate como tal". Pedimos que ya que se ha reconocido... ...esa categoría de bomberos forestales... ...no quede solo en un nombre... ...está publicada en Boja, sí... ...pero bueno, habrá que... ...ahora conseguir las enfermedades profesionales... ...una jubilación digna... ...con eficientes reductores... ...para nuestros mayores... ...creo que es necesario... ...que nuestros mayores... ...y los que ahora somos nuevos... ...seremos mayores... ...sargamos todos por la puerta grande... ...no por atrás como estamos saliendo todos... ...aparte... ...también creo que... ...el trato discriminatorio... ...que se está haciendo como empleados públicos... ...nos tratan... ...como empleados públicos... ...solo para los recortes". Bueno, bueno, estamos aquí para... ...para hacer público nuestra denuncia... ...y reclamar los derechos... ...que tenemos perdidos en el Infoca... ...durante tantos años... ...entre ellos... ...lo que más... ...entre otras cosas me urge... ...es... ...la aplicación del estatuto básico... ...del empleado público... ...que no se está aplicando en la totalidad... ...sí se lo está aplicando... ...de forma negativa... ...para lo que a ellos les interesa... ...como recortarnos... ...por ejemplo, los días de asuntos propios... ...y demás... ...y sin embargo... ...el sueldo... ...se nos está viendo afectado... ...en mucho tiempo... ...llevamos unos recortes... ...muy grandes... ...como hace nueve o diez años... ...que llevamos... ...sin subida salarial... ...la edad de jubilación... ...la edad de jubilación... ...bueno, que se nos está arreglando... ...con 67 años... ...es obvio que un bombero forestal... ...con más de 30 o 35 años de antigüedad... ...no puede estar haciendo sus servicios... ...con 65, 66 o 67 años... ...pedimos una segunda actividad... ...para el grupo... ...para mayores de 55 años... ...puesto que creemos que no se puede estar... ...con una desplazadora en la sierra... ...trabajando con una motosierra... ...con 65, 67 años... ...no es lo mismo una persona de 30 años... ...una persona de 50 años... ...pues hay que darle una segunda actividad a ellos... ...para que bueno, ellos también se sientan cómodos... ...se sientan útiles... ...y bueno, y vayan montando también la sangre nueva... ...y los que están mayores... ...pues tengan una salida digna... ...o tengan una segunda actividad digna... ...acorde a los años que llevan... ...en la empresa... ...Panifoca se está haciendo viejo... ...queremos dar paso a gente nueva... ...no queremos desprestigiar nuestro trabajo... ...somos los mejores en nuestro trabajo... ...pero claro, nos vamos haciendo viejos... ...tienen que hacer caso de que nosotros... ...no podemos estar con 67 años... ...trabajando de la manera que estamos... ...no hay otra cosa que a nuestra agencia... ...le duela más que la opinión pública... ...y es esto... ...si queremos conseguir algunas cosas... ...tiene que ser así... ...de esta forma, aunque parezca mentira... ...está visto y comprobado que con la división de nuestra agencia... ...ni valen los juicios... ...porque a pesar de pagar con dinero público... ...ni valen las negociaciones... ...porque a fin y a cuenta alguien se le va al boli... ...y finalmente la fórmula... ...y está claro que... ...se puede conseguir algo es esta... ...es la única fórmula que tenemos... ...por lo menos una igualdad entre compañeros... ...es lo que queremos... ...no queremos otra cosa... ...igualdad de trato, de condiciones salariales... ...y de promoción y de todo... ...hay un calendario de movilizaciones... ...después de la manifestación de hoy... ...hay otra movilización... ...y si seguimos sin solución... ...pues CGT ha planteado un encierro... ...esperemos que no se lleve a cabo... ...porque creo que es una medida bastante drástica... ...pero si hay que hacerla pues será...